Bien, ya tenemos más o menos una idea de lo que ha sido y de lo que es actualmente la tecnología del desarrollo del software. Pero ahora llegó el momento de ponernos un poco manos a la obra, de centrarnos más en lo que es este curso, de hablar de Scratch. Antes de ir a crear nuestro perfil de Scratch para poder trabajar, os voy a explicar un poco qué es esto de Scratch. Scratch es un lenguaje de propósito específico. ¿A qué me refiero con propósito específico? A diferencia de los lenguajes que he nombrado anteriormente, en la slide de historia, me refiero a C, Java, Javascript, que son lenguajes de propósito general. ¿Vale? Scratch solamente sirve para hacer videojuegos. Los lenguajes de propósito general sirven para hacer cualquier cosa que te imagines. Con ellos puedes hacer videojuegos, aplicaciones de móviles, puedes hacer sistemas operativos, puedes hacer aplicaciones de páginas web, lo que tú te imagines. Pero Scratch solamente sirve para una cosa, para hacer videojuegos. Scratch está orientado al aprendizaje. Es decir, Scratch no pretende hacer videojuegos de última generación. No puedes programar con Scratch un Assassin's Creed o un Doom. ¿Vale? Con Scratch puedes hacer videojuegos y puedes hacer videojuegos más o menos resultones. ¿Vale? Pero como su misión es que tú aprendas a programar y aprendas bien a programar, ¿vale? No busca que puedas crear los últimos gráficos en 3D o puedas generar melodías asombrosas, que va ni mucho menos. Scratch es un lenguaje de bloques. ¿Vale? ¿Qué me refiero por bloques? Pues en los lenguajes de uso industrial o profesional, la unidad es la línea de código. Es decir, tú escribes una línea de ese lenguaje de programación y eso es lo que se ejecuta en el ordenador. Sin embargo, en Scratch la unidad es el bloque. ¿Vale? Tú coges y arrastras un bloque de la misma forma que aparece en este diagrama de aquí, de la imagen, ¿vale? Y unes los bloques uno encima del otro, creando una secuencia de código. ¿Vale? Pues estos bloques es la unidad de programación de Scratch. Bien, vamos ahora a entrar en la web de Scratch y vamos a crear nuestro perfil de programadores para que podamos empezar a crear videojuegos. Bueno, se acabó la teoría. Vamos a ponernos manos a la obra a empezar a programar Scratch. Pero primero hay que crear nuestra cuenta de Scratch. Para ello tenemos que acceder a la página oficial de Scratch, que está en scratch.mid.edu, y pulsar en Únete a Scratch. Ahora lo que tenemos aquí es el formulario para crear nuestra propia cuenta de Scratch. El primer paso es dar un nombre de usuario, una especie de apodo por el cual tú te identificas en la plataforma y agrupas todos los videojuegos que programas. Por ejemplo, mi nombre de usuario va a ser Profe Adri. Si por casualidad el nombre de usuario que tú has escogido ya lo tiene otra persona, te va a salir este aviso de color amarillo diciendo que el nombre de usuario que has escogido ya está acogido. Pues nada, simplemente cambia el nombre de usuario hasta que tengas uno que a ti te guste y nadie haya escrito. Por ejemplo, yo me cambio a Profe Ardy, que no lo tiene nadie. Luego, escribes la contraseña de tu usuario. Y aquí la confirmas. Básicamente, lo que escribes aquí tiene que ser lo mismo que lo que escribes aquí abajo. Y ya está, ese es el primer paso. El siguiente paso es escoger el país donde vives. Tienes que tener cuidado, porque los nombres de los países están en inglés. Aunque la página esté en español, este combo está en inglés. Por lo tanto, en el caso de que vivas en España como yo, no tienes que buscar España. Tienes que buscar Spain, que está por la S. El siguiente paso es poner el mes y el año en el que naciste. Yo nací en febrero del 79. No hace falta que me envíéis regalos. Luego, tienes que especificar el género. Si eres chica, pues femenino. Si eres chico, masculino. No binario, otros géneros. O simplemente puedes decir, prefiero no decir. ¿Vale? Como tú quieras. Yo soy chico, selecciono masculino. Y el paso final es escribir tu cuenta de correo electrónico. Esto lo pide Scratch para enviarte notificaciones. Si, por ejemplo, cuando has programado un videojuego, hay gente que le gusta mucho tu videojuego y te escribe comentarios o te da likes, ¿vale? Pues, Scratch te enviará un correo electrónico cada vez que alguien escriba un comentario o te dé un like a alguno de tus videojuegos. Y ya está. Esos son todos los pasos que tienes que hacer para crear tu cuenta de usuario en Scratch. Yo no le voy a pinchar al paso final para crear la cuenta de usuario porque ya tengo una cuenta de usuario en Scratch. No voy a crear dos. No necesito crear dos cuentas de usuario. Pero bueno, tú sí. Tú tienes que darle aquí al último paso para crear tu cuenta de usuario.